Tiene la palabra el diputado Martín Soria para continuar con el debate. Gracias. Señor Presidente, creo que nadie puede dudar que esta ley que hoy estamos debatiendo, después de esta breve interrupción, importante por cierto, creo que nadie puede dudar que esta ley que hoy estamos debatiendo nos pueda mostrar una vez más las diferentes perspectivas, las diferentes visiones, casi antagónicas diría yo, desde las que se plantearon en los últimos años los modelos de desarrollo de nuestra Nación. Fíjense si no, hoy estamos aquí buscando el consenso, los consensos necesarios para proteger, para defender el fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional argentino. Y eso es porque durante los últimos cuatro años, señor Presidente, durante el gobierno de Mauricio Macri, se llevó adelante un modelo que procuró precisamente desmantelar ese rol fundamental del Estado, como reparador de las asimetrías, ese rol del Estado para garantizar los equilibrios de las relaciones sociales, culturales, económicas, en pos del bien común. Y que no es sino el paradigma de ese rol del Estado, ese paradigma del Estado que defendemos con profunda convicción desde el peronismo. Es el paradigma que desarrollamos en definitiva con Néstor, con Cristina, ese paradigma que hoy estamos reconstruyendo por nuestro presidente Alberto Fernández, después de cuatro años de capástrofe neoliberal en la Argentina. Señor Presidente, durante el gobierno anterior, el fondo de garantía francés perdió casi el 70%, escucharon bien, el 70% de su patrimonio. Se lo estresó de tal manera, con pésimas decisiones, con ruinosas maniobras, que lo dejaron prácticamente al borde del quebranto, como la denominada reparación histórica para los jubilados. Todo el esquema de financiamiento para la tan, pero tan publicitada reparación histórica no fue sino una operación propagandística, una operación de prensa para ocultar en definitiva la verdadera finalidad, que no era sino avanzar en el desguase del sistema de rasguro, ese sistema que tiene nuestro sistema jubilatorio y previsional, para consolidar en definitiva el retorno de las AFJP. No hace falta recordar, no hace falta recordar hoy aquí lo que nos pasó a los argentinos con aquel sistema previsional. Pero lo que sí estoy convencido que hace falta, lo que sí hace falta es comparar el discurso de la reparación propuesto por Macri con los resultados efectivos que alcanzaron. Fíjense, lo decía recién una diputada, la litigiosidad que se proponía no bajó, por el contrario, se duplicó, se duplicó, y lo mismo de todo, el dinero que ingresó con el tan anhelado, blanqueo, blanqueo récord en el mundo, el banqueo a la medida de amigos y de parientes del presidente, no alcanzó siquiera para cubrir la tan publicitada reparación histórica de nuestros abuelos. Por lo que la liquidación de los activos del Fondo de Garantía del Sistema Previsional es el paso siguiente al desguase que provería en definitiva si sigue en vigencia la ley sancionada durante el gobierno de Macri y durante el gobierno anterior allá en 2016. Quedan claras, creo yo, las diferencias, señor presidente, mientras nosotros construimos las bases y seguimos demostrando permanentemente la voluntad, nuestra voluntad política de avanzar hacia un sistema de seguridad previsional inclusivo y sustentable, durante el gobierno anterior precisamente no tuvieron reparos, no tuvieron vergüenza en tratar de imponer, al fin y al cabo, su visión neoliberal para directamente hacer quemar el sistema y dejar servido en bandeja ese sistema previsional quebrado, un nuevo negocio en definitiva para los amigos. Los nuevos, señor presidente, son elocuentes. A fines del 2015, el Fondo de Garantía de la SES, los activos llegaban a los 70.000 millones de dólares. En tan solo 4 años, esos 70.000 millones, de esos 70.000 millones solamente quedaron 22.000 millones. Por eso hoy estamos en este recinto, en esta cámara, tratando esta ley para defender y resguardar el sistema previsional argentino. Por eso, nuestro proyecto de ley, que impone en definitiva un programa, que ese programa de reparación histórica sea soportado con los recursos del SIPA, en definitiva y por partidas específicas, como deben ser las partidas que se establecen año a año en el presupuesto nacional. Pero aún más, este proyecto de ley atiende un gran problema para todas las provincias argentinas. Es el refinanciamiento del préstamo que las provincias tienen con la Nación, que suman casi hoy un total de más de 100.000 millones de pesos. Mi provincia, señor Presidente, Río Negro, tiene comprometido un capital de casi 3.000 millones de pesos, de los cuales más de 700 millones de pesos vencen en este año 2020. Para tener una idea del brutal endeudamiento del que hoy en realidad en la provincia de Río Negro, fruto precisamente de las relaciones carnales del anterior gobierno provincial con el macrismo, eso generó que en este año 2020 tengamos obligaciones para pagar, que se les ha multiplicado su dada pública por 6. Por eso, en los últimos 3 años, la provincia gastó más plata en pagar servicios de deuda que en invertir en sistemas de salud provincial. Por eso, este tipo de situaciones es que este proyecto que estamos tratando hoy es importante, para poder dar un respiro también a través de él a las abogadas provincias y sus finanzas, mediante la renegociación de las condiciones que tiene el endeudamiento de las mismas. Además, este proyecto jerarquiza la finalidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad vinculada al fomento de la economía real y establece un programa de inversiones estratégicas como herramienta dinamizadora de la economía. Por hoy, por esta que estamos sancionando, el Fondo de Garantía deberá invertir entre el 5 y un 50% de su cartera en proyectos productivos. Esto había caído enormemente en los últimos 4 años durante la gestión de Mauricio Macri. Señor Presidente, para nosotros esta es una oportunidad, una oportunidad más para reorganar el sistema previsional argentino, para que en última instancia se sigan recomponiendo los haberes de todas y todos los jubilados y pensionados del país. Ello de la misma manera, ello de la misma manera en que hoy 8 de cada 10 jubilados ya le ganan a la inflación gracias a la clara voluntad política de nuestro gobierno que decretó que los haberes previsionales se incrementen en medio de estos 9 meses con casi más de 5 en plena pandemia, se incrementen casi un 29% en lo que va del año. Muy por el contrario a lo que nos pasó en los últimos 4 años, que no solo hicieron que los cuidados perdieran casi más de un 20% de su poder adquisitivo, sino que además, como si no nos hubiera resultado suficiente con ello, pusieron en jaque a todo el sistema previsional y dejaron fundido el fondo de garantía. Hoy nuestro gobierno se propone una vez más engrandecer el sistema previsional argentino en beneficio de todas y todos nuestros abuelos. Muchas gracias. Gracias, diputado.